...al huile, au cours des siècles... ...la isla de la Cité... ...la isla era un gallo romano crossroads... ...la tribe de Celts, llamada Parisi... ...gave a la ciudad su nombre... ...y hubo muchas islas más pequeñas... ...que se han incorporado gradualmente... ...en la isla principal durante los años... ...la isla de la Cité... ...la tribu celta, Parisi... ...dió su nombre a la ciudad... ...en el entorno...